El café de la cabaña, a mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintidós mil setecientos ochenta y siete. Desiste Fiscalía de la República a acusar a Rosario Robles por la estafa maestra. Niegan amparo a César Duarte, quería evitar extradición a México. Ordena INAI a la Fiscalía de la República publicar el parte médico de Emilio Lozoya con el que evitó entrar al reclusorio. Detiene Fiscalía de Puebla vinculado con el accidente donde perdieron la vida Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Se reúne Manuel Andrade con perredistas, dice que pláticas para candidatura por centro continúan. Manuel Andrade fue buen gobernador y se valora lo que hizo, defiende Juan Manuel Fósil. Además revira a Ojeda y a Gaudián, otras críticas al PRD rechaza que Andrade vaya a ser el principio del fin del partido. Definirá el PRD el sábado a sus candidatos a alcaldías y diputaciones locales, Javier Cabrera niega que las pluris sean para recomendados. Aportará a gobierno de Tabasco más de trescientos sesenta millones de pesos de subsidio para mantener la tarifa 1F todo el año. Insiste, senador Fósil, en que se deben entregar una carta de no adeudo a los usuarios de CFE. Según él, no basta con publicar el contrato. El PRD continuará con la denuncia contra CFE por presunta responsabilidad en inundaciones de Tabasco. Comisiones en San Lázaro aprueban la reforma a la ley de la industria eléctrica. Asume el tabasqueño Abran Alipi Mena, la dirección general de Senegás. Jalapa y Macuspán aparecen zona de guerra, devastadas ante la falta de obra, señala Javier Cabrera. Matan menores en paraíso a oso hormiguero, provoca indignación en redes. Implementan operativo relámpago en el municipio de Centro para inhibir la incidencia delictiva y garantizar el orden público. Pasan primera etapa de reclutamiento, ciento cincuenta aspirantes a policía de investigación de la Fiscalía de Tabasco. Amplía UJAD, fecha de inscripción de estudiantes de nuevo ingreso. Atraca buque mercante en Puerto de Dos Bocas para iniciar carga de quince mil toneladas de azúcar provenientes del ingenio Santa Rosalía rumbo a Estados Unidos. Reporta Inegi, caída del cuarenta y siete punto cinco por ciento en ingresos de viajeros internacionales a México en dos mil veinte. Aeropuerto Felipe Ángeles es el más importante que se construye en el mundo, destaca López Obrador. Se pronuncia el presidente en contra de la censura a las redes sociales que plantea Monreal. Además ordena AMLO revivir el cargo de gobernador de Palacio Nacional, se encargará de supervisar las condiciones del recinto. Autoriza India, envío de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca para México, llegarían el domingo. Anuncia CanSino que México aprobó para uso de emergencia su vacuna contra el COVID. Reporta la OMS de la cifra más baja de contagios diarios de COVID-19 en el mundo en los últimos tres meses. Detectan en murciélagos nuevo coronavirus similar al SARS-CoV-2. Exhorta a control de enfermedades de Estados Unidos usar doble cubrebocas. No pienso pagar ni un rábano, responde Salinas Pliego a cuestionamiento sobre deuda con el SAT. A Jorge Hank hay que mandarlo a un curso para no matar y no engañarse, mofa el gobernador Jaime Bonilla. Youtuber empuja a personas de la tercera edad como parte de un reto viral. Según los fiscales del caso, los trompistas iban contra Nancy Pelosi en la erupción al Capitolio. Yo no conocía a nadie, era una niña de Tabasco con grandes sueños, dice Marta Higareda al recordar sus inicios. Cuatro niñas y adolescentes mexicanas ganaron una medalla de oro, plata y bronce en la octava edición de la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Hoy platicaré con Ramiro Chávez, el secretario de Cultura, son las siete de la mañana, tres, cuatro minutos en los deportes. Todo listo, hoy jueves a las doce del día Tigres enfrentará al Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes en Catar. El Tuca Ferretti lamenta que algunos menosprecian a Tigres por no ser un equipo europeo. En tanto, el defensa del Bayern, Gérome Botten, es baja para el Mundial de Clubes por fallecimiento de su expareja. Se definen los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. El América, Cruz Azul, Monterrey y El León participarán en el torneo. El Barcelona tiene un pie fuera de la Copa del Rey al caer dos a cero ante el Sevilla. El Napoli del Choclozano es eliminado en semifinales de la Copa de Italia por el Atalanta con resultado de 3 a 1. Con el mexicano Edson Álvarez como titular, el Ajax se impuso dos a cero ante el PSV y clasifica a semifinales de la Copa de Holanda. El mexicano Raúl Jiménez tiene resultados asombrosos en su recuperación, asegura la directiva del Wolverhampton. Exhiben a Tom Brady en estado inconveniente durante celebración de los bucaneros de Tampa. La Copa renuncia el presidente de los Tejanos de Houston tras 20 años al frente del equipo de NFL. Djokovic, Sverec, Tiem, Serena Williams y Jalep pasan a la tercera ronda en el Abierto de Australia. El Canelo Álvarez anuncia que buscará cuatro peleas este 2021 y reeligen a Marco Ordóñez como presidente de los Charros de Tabasco por el periodo 2021-2024. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Bienvenidos este jueves 11 de febrero.